día aquí está el gran campeón que acaba de ganar este lindo clásico miren cómo es este campeón así es la vida tremendo este que ganó el vermo eso para que sepan la verdad como que se vive desde adentro bendiciones y así es esto es para el new son de vermo rudy rudy los flechas ustedes verán cómo es gracia ha sido de haber ganado este caballito y yo poder escoger este vídeo bendiciones para el mundo que vivan los caballos